qué tal amigos qué tal amigas bienvenidos y bienvenidas a este su canal bueno pues hoy les vengo a indicar un nuevo icon pack que ya se encuentra en la google play en la descripción del vídeo pues yo les voy a estar dejando el enlace directo por si ustedes quieren apoyar al creador de este magnífico icono pero antes de indicarles el icono también les quiero comentar que nuevamente me volvieron a hackear lo que es mi facebook no sé por qué motivo no sé por qué razón lo hicieron lo único que tenía son wallpapers vídeos y las personalizaciones que hacía para las pantallas de los dispositivos android pero bueno pues me he volvido a crear un nuevo facebook en el cual voy a estar publicando nuevamente lo que tenía en mi otro facebook en la descripción del vídeo pues yo les voy a estar dejando el enlace para que ustedes se puedan suscribir a este o mejor dicho se puedan unir a este nuevo facebook bueno una vez dicho eso pues vamos a ver lo que es el icon pack el icon pack pues se llama darkoni para que les funcione este icon pack requiere android 4.0.3 y versiones superiores vamos a ver lo que son los wallpapers vamos a ver lo que son los wallpapers Pues de nada chicos esto ha sido todo de este Icompag Esto ha sido todo de este video Y como siempre les digo si les gustó el Icompag y les gustó el video Pues no se olviden de suscribirse a mi canal No se olviden de unirse a mi nueva página de Facebook Y nos estaremos viendo en el próximo video